Con la venia de la Presidencia. El General Felipe Ángeles Ramírez es un personaje de nuestra historia a quien no se le ha hecho la justicia que realmente merece. Por ello, celebro esfuerzos como el de hoy en su aniversario luctuoso, a través del cual esta representación del pueblo mexicano se toma un tiempo para dedicarle unas palabras a manera de homenaje por su ejemplo y sus contribuciones en la lucha por construir un país mejor para todos. Felipe Ángeles, quien dará nombre al nuevo aeropuerto que se está construyendo en Santa Lucía, no sólo es un actor clave de nuestra revolución, sino que debe ser uno de los pocos personajes de ese periodo sobre el cual existe unanimidad de pareceres entre los historiadores de hoy, sobre sus virtudes personales, valentía, entereza, serenidad, combinadas con honestidad y lealtad a toda prueba. No menos sobresalientes resultan su vocación para el estudio y su inteligencia, su apuesta por el humanismo en la educación militar, su perspectiva social y sus actuaciones en los campos de batalla, donde destacó como uno de los más hábiles y prominentes artilleros de su generación. Resalta igualmente del general Felipe Ángeles su tendencia a utilizar mecanismos de conciliación y al establecimiento de acuerdos con la finalidad de evitar que la acción de sus tropas dañara a la población civil. No obstante lo anterior, se debe recordar que la percepción que hoy se tiene del general Felipe Ángeles no siempre fue positiva. Para nadie es secreto que la historia la escriben los vencedores. Y el bloque que resultó victorioso al término de nuestra revolución lo consideró como agente de la reacción y como enemigo de la patria. Tanto así que por ese motivo fue hecho prisionero, juzgado y ejecutado en noviembre de 1919. Sepan que en el destierro pasaré mi vida entera antes de inclinar la frente o que moriré ahorcado de un árbol a manos de un huertista o un carrancista por el delito capital de odiar a las dictaduras, dijo Felipe Ángeles al triunfo del carrancismo que finalmente le arrebataría la vida por su negativa renunciar a ideales de libertad y justicia para todos. Fue durante el carrancismo que algunos intelectuales que habían militado en las filas villistas iniciarían la reivindicación del general Felipe Ángeles para reconocerlo como lo que realmente fue. Un revolucionario generoso, prototipo de honestidad y punto honor. Adalí del liberalismo y la democracia, destacado líder militar, pero sobre todo mexicano ejemplar por su rectitud y su lealtad. Primero con el presidente Madero y luego con el general Francisco Villa, o más bien con lo que ambos representaban, es decir, la lucha en contra de la dictadura y el carácter popular de nuestra revolución. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Rosa Zuribe.